hola amigos bienvenido más a un vídeo para blog del norte y hoy estamos festejando cumple de mi esposa diana y estamos y también vamos aquí a un drive thru de vito aquí vamos aquí en caravana va a ser de los avengers ahí están ahorita ya los avengers ahí están y esta niña que no me deja grabar y bueno tenemos una sorpresa más adelante de la van a conocer y bueno comenzamos el vídeo ya está venom está venom ahí ya lo vieron está enseguida de de misera casi casi está bueno ahora no parece si te va a asustar pero la lengua de poder ese güey yo creo que me queda mejor la botarga a mí que ese güey el spiderman a ver si no sale un espermán también con el con el veno el regalo ven que sea Black Widow 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 ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Suéle, suéle! ¡Sí, suéle! ¡Sí, suéle! ¡Sí, suéle! ¡Méndelo! ¡Lleguito! ¡A los angelitos! ¿Y bien, bien? ¡No, que se salven! ¡Que se salven! Andale Andale Se, se Se, se Se, se Se Ah, no les había dicho que la fiesta de Diana y de Alejandro Es de colores Así que Que comience el huiclacoche Estas bien pendejo Bien pendejo Que comience el huiclacoche La boda la celebraban En la selva del coyote La boda la celebraban En la selva del coyote Estaban los guacolotes Cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huiclacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos ahí! ¡Huy bien, huy bien! ¡Échale con payita! ¡Quedan los bachitos pa' güey! La boda la celebraban En la selva del coyote La boda la celebraban En la selva del coyote Estaban los guacolotes Cantando bienes y azotes Estaban bien morales ¿Cómo estás, Yobi? Bien, bien chau Ahora te dejaron hacer la carnita Sí, porque Alec ya estaba aquí Le dije, no, vale Te cumpleaños ¿Verdad? Es el festejado Entonces Pues no, como que no va Y dejar la carnita Ya está En el festejo de Alex y Dani Muchas felicidades para los dos Saben que los quiero mucho Estamos ahí muy agradecidos Por su invitación Y pues eso Saben que aquí de parte A la familia Linares Los queremos mucho Un beso y un abrazo Gracias, gracias Amigos Familia 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 Todos No hay amigos Familia Whisky No voy a decir tanto Nomás quiero que sepan ¿Saben qué es esto? Tiene uno más Felicidades Ahora para que los paren ¿Alguien más que se quiera caer? Por favor Para poderlo grabar Sí, sí, no, pues dame la oportunidad Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por sexto Estamos Qué hermosa Qué meo Destierta Diana y Cano Destiertan Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan ¿Y Dieguito? Ya sé Acá está Dieguito Ponlo ahí Ponlo a Dieguito Hombre Está chiquito No 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 Ay, no Es de Dieguito Para una foto Vente No ¿Una foto? No No Ya Ya No Dale, parto el amagazo Ya parto el amagazo Ya cállense ¿Quiere que les parta a su madre? No No Mejor que la desaparezca Ya parto el amagazo Ya amaneció Todos crudelios Y venimos a ¿Cómo se llama? A mi castillo Una fondita Un restaurante chiquito Me pedí unas Quizás Unas hasta Esquillas gorditas Diana pidió Una quesadilla De asada Sí Se da a menudo Mi amor Menudo Mi apa a menudo Alex quesadilla ¿Y mi duro Que pidió ¿Qué duro? Menudo también No le llega Y pues rico Hoy es el cumpleaños Alex Hoy es el día Es su día exacto Mañana es el de Diana Ahí viene llegando El mundo Vámonos Ahora sí A comer ¿Cuánto es un minuto? ¿Qué? No 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 manches Otro ¿Qué le pasó? ¿Qué? No manches Ah señor Es chavirgoso Este es chavito ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Este es chavito Ay qué amor Va a tener otro bebé Mi amor Tontillo Felicítalo Mi amor Felicítalo Pero no es más Que un niño Aaaaaaah Sí Sí Bienvenido ¡Gracias!